Concursos digitados en la justicia. Los candidatos de Morales juegan con ventaja. Los concursos de oposición y antecedentes en la justicia jujeña eran una de las modificaciones más auspiciosas que introducía la gestión de Morales en sus inicios. La idea era aportarle transparencia a un sistema donde la idoneidad no parecía ser una cualidad a perseguir e imperaba el nepotismo y el intercambio de favores. El paso de los años bajo la nueva modalidad demostró que nada cambió. En la justicia de Jujuy, los apellidos repetidos son moneda corriente y no hay que indagar mucho para tejer las redes de vínculos familiares y políticos. En los pasillos de tribunales, todos saben de antemano quiénes se quedarán con los cargos y difícilmente hay sorpresas en los concursos. Los juzgados y fiscalías penales son los más apuntados por las operaciones del gobierno y no son pocos los que plantean que Morales cubre su retirada ante la imposibilidad de transparentar el destino de millones de pesos que recibieron a través de Nación y de préstamos solicitados con el beneplácito de la oposición en la legislatura. La maniobra es siempre la misma. El gobernador no se autolimita y termina eligiendo a los terceros puestos de los concursos. Algo para lo que si bien está facultado, debe venir acompañado de la fundamentación de tal decisión. Cosa que no ocurre. En el último tiempo, los concursos volvieron a quedar en el centro de la polémica a raíz de impugnaciones que plantearon diputados y letrados del foro local advirtiendo sobre los claros indicios de arbitrariedad. El más escandaloso, el concurso de fiscal de delitos contra la administración pública estuvo plagado de suspicacias. Los diputados que van a acompañar la impugnación del candidato a fiscal de Gerardo Morales, que es el señor Rondón, ayer nos han notificado del Superior Tribunal de Justicia los antecedentes penales y las denuncias que tienen, que contan en más de 10 hojas. Ahora se lo vamos a dejar a disposición. Nosotros no vamos a permitir que tengamos fiscales en la provincia de Jujuy que tengan más causas que los delincuentes que tenemos que juzgar. Pero bueno, esta es la calidad de justicia a la que nos dispone el gobierno de la provincia de Jujuy, que además no se respetan las termas, las denuncias que tenemos de quienes han participado en los concursos estamos teniendo una pésima calidad de justicia porque están todos subordinados a la voluntad de Gerardo Morales. Entonces esa es una cuestión que nosotros no podemos ya dejar de que no se ponga en la palestra y se empiece a pensar qué clase de poder judicial queremos nosotros. Se está imponiendo el arbitrio por parte de Gerardo Morales. Lo que tiene que saber la gente es que cuando hablamos de una república, un principio republicano de gobierno, no puede haber arbitrariedad. ¿Por qué no puede haber arbitrariedad? Porque todos los actos de gobierno deben ser fundados. Y el señor Morales lo que hace es utilizar la arbitrariedad, la discrecionalidad que le da la constitución provincial para ser arbitrario. Y Morales lo que quiere es someter al poder judicial. De hecho, una de sus primeras acciones fue la modificación de la Corte del Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Poner exdiputados, dos que aprobaron esa resolución, como son el renunciante que renunció, Baca y Liza Altamirano, para manejar junto con Titina Falcone, Altamirano, Otaola, Guilamas, González, manejar el Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Candidatos que vienen recomendados por el gobernador y que cuentan con fichas prontuariales en las que figuran juicios en contra por causas penales, son los favoritos y quienes en un futuro podrían ser los encargados de dirigir investigaciones de delitos. Ya a mediados de año, ciudadanos del sector judicial presentaron una impugnación y denuncia a los concursos de jueces, fiscales y defensores. Se realizó a través de un documento en donde fundamentan al gobernador Morales diversas irregularidades. La Comisión Investigadora de la Legislatura se reunió hoy y definió analizar los pliegos, mientras que la Comisión de Asuntos Institucionales convocó a los postulantes para que respondan a los interrogantes de los diputados. Pero, curiosamente, siguen esperando que se envíe la información requerida, una, cuando menos, sospechosa demora. Digamos, formalmente a la sala no ha ingresado nada, yo he tomado conocimiento de que hay algún tipo de impugnación informal, pero esto es sí para los pedidos de acuerdo que van a entrar. A estos postulantes, estamos hablando ahora de los postulantes a fiscal, cuyos pliegos han sido remitidos por el gobernador de la provincia. Lo vamos a entrevistar en el día de hoy. Más tarde, a partir de las 10 y media, la Comisión de Asuntos Institucionales va a entrevistar a los distintos postulantes que hay para los cargos de fiscal. Fiscal en distintas especialidades, fiscal en violencia de género, fiscal especializado en lo penal económico, fiscales de IPP. Entonces, eso lo vamos a tratar esta mañana dentro de... y vamos a hacer las entrevistas para cada uno de ellos, para que de esa forma y en base al conocimiento personal y directo que tomen los diputados, podrán evaluar y emitir un despacho a la Comisión aconsejando o desaconsejando la aprobación de los pliegos de cada uno de ellos. En algún momento, doctor, usted decía que se han pedido los informes correspondientes, incluso al superior Tribunal de Justicia sobre los antecedentes de estos profesionales. ¿Eso ya llegó? A mi poder todavía no llegó, pero hice pedir esta mañana nuevamente a que vayan hasta tribunales y creo que me los van a traer ahora en unos minutos. O sea, lo vamos a tener al momento de la entrevista. Vamos a tener esto. O sea, que pueden haber novedades en este sentido, en breve. Sí, 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 sí. La entrevista se va a hacer hoy. Vamos a tener todos los elementos necesarios para trabajar. Vamos a tener todo el tiempo necesario para trabajar. No parece, sin embargo, que el gobierno tenga intención alguna de dejar de influenciar las asignaciones de cargos en un poder que debiera ser independiente. Morales no disimula su posición al respecto, sino que por el contrario, a cada oportunidad que se presenta, le recuerda a todos quién es el que da las órdenes en la justicia. Y bueno, les dije que los demanden penalmente también a los diputados, porque van a generar hechos de violencia y a cometer delitos. Entonces hay que denunciarlos penalmente. Así es, ya les dije yo al fiscal que los demanden penalmente. Sí. Sí.